Lerma, punta Lerma Primero para Messi, el caldo de la Fuerza de Messi Póngale a Messi, póngale a Messi, póngale a Messi Luzi te bajó el topo, se le perdió el cancho Y ahora se le terminó, qué lástima Fue bueno en serio, quedó sentido Quedó sentido Messi 20 de centro arriba para Córdoba La feina Córdoba, ¡ahí ya! Se ve un muro Y automáticamente miró para atrás y levantó la mano Hay que ver si es el tobillo o algo más No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Agencia! Pero además porque costó dormirse, porque el sufrimiento fue tan grande que en realidad como que todos nos pasamos de vuelta y después los festejo, pero bueno, todo valió la pena porque como decíamos recién, Agus, la verdad que la meta era llegar a la final. Llegó a la final y después dijo Scaloni, vamos por más, ¿no? Vamos a repasar lo que pasó anoche, el partido más importante de la Copa, fundamentalmente más allá de la final, porque se enfrentaba el equipo que mejor había jugado en el torneo, Colombia, que nos tuvo a maltratar los primeros 15 minutos, con el equipo con más jerarquía. Argentina, que no había jugado bien a lo largo del torneo, pero que necesitaba un partido como este. Ahora, Agus, explícame, ¿era habitual que jugáramos hacia atrás como jugamos anoche? En un momento uno se asustaba, le daban la pelota al dibu, salían jugando al borde del área y uno en un momento se empanicaba y decía, revientenla, muchachos. Bueno, se lo veía al principio muy nervioso, Scaloni, después un poco más contento, evidentemente más tranquilo, evidentemente sabía, esa es la lección de Messi después, la que vamos a hablar más tarde, sabía que Colombia iba a jugar así, a Argentina le cuesta a los equipos que se meten atrás, Colombia salió a presionarlos, salió a atacar con muchos jugadores, por momento incomodó al equipo nacional, pero con el transcurso de los minutos se fue acomodando a Argentina. Esta de Di María en el segundo tiempo, en los 90 minutos fue la más clara para Argentina y el arquero Vargas que la tiraba al córner. Buen partido de Paul, buen partido de Tagliafico, muy buen partido de Paredes cuando ingresó en el segundo tiempo, esta es la imagen que nos preocupaba a todos. Leónel Messi que había sufrido dolor en el tobillo izquierdo a los 35 del primer tiempo, los 25 del entretiempo sirvieron para atenderlo, pero después se retiraba con un tobillo derecho muy hinchado. Esa lágrima tiene que ver Petete Roxy con que nunca había sido sustituido en una final con la selección argentina en toda su historia. No se quería perder la final, quería jugar y quería ayudar al equipo. Bueno, ingresó Nico González que lo hizo muy bien, que tuvo esta, fíjense, de Paul desde la derecha, no se puede anclar bien Nico González con la pierna izquierda y cuando patea con la derecha da la sensación que como no estaba bien parado, no le puede dar la fuerza que se necesita. Bueno el arquero colombiano. Sí, Vargas, el arquero que taja en el fútbol mexicano en la América, muy buen arquero. Bueno, esta es la masterclass de Scaloni porque recupera Paredes, toca para Lautaro, Lo Celso de primera, el pase de primera de Lo Celso permite que no se acomode la defensa colombiana y Lautaro Martínez ponga el 1 a 0. Y la revancha, ¿no? Y la revancha de Lautaro que no tuvo un buen mundial. ¿Por qué masterclass? Porque participaron los tres jugadores que habían ingresado juntos, Paredes, Lo Celso y Lautaro. Para un 1 a 0 que era merecido para Argentina, que había sido más en el segundo tiempo y que lo había buscado más en el complemento. Esta pelota de Dibu, acá pedían un penal, lo tuvo que revisar. ¡Ay, qué disfenso! ¡Ay, qué terrible! Un siglo. Sí. Porque el árbitro Rafael Claus le pidió la pelota al Dibu, dijimos va a terminar el partido y no, y revisaban, revisaban en el VAR. Bueno, finalmente la terminó agarrando el arquero argentino y terminó el partido. Y esta es la imagen, PTT Roxy, que todos queríamos. Recordemos que Messi en homenaje a Di María, fundamentalmente en el último partido, y a Otamendi decidió compartir este momento de privilegio de levantar el trofeo y ser nuevamente campeones de América. Un gesto generoso de Messi, ¿no? Realmente. Exacto. Un gesto generoso.